Según la Biblia, a Dios le agradaban ciertos sacrificios, pero eso no sucede hasta que no aparece todo el orden de los levitas, donde Dios comienza a decirles qué es lo que tienen que sacrificar o cómo lo tienen que hacer. Pero hasta ese momento, no es que a Dios había que ofrecerle algo en particular. Imagínense que Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del Edén y ellos no entienden nada de lo que está pasando. No saben lo que hay que hacer ni cómo tratar ahora con Dios, porque el Dios que caminaba con ellos todos los días, ahora no está más con ellos, porque ellos se equivocaron. Ahora sus hijos sí van a recibir las enseñanzas de los padres. Y miren esto que dice la palabra en el versículo 3, Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. A ver, díganle al lado una ofrenda. ¿Cuántos han traído una ofrenda para Dios? ¿Cuántos entienden que no tiene que ver con lo que trajo, con la cantidad, sino que tiene que ver con la actitud del corazón, o no? Amén. Ahora, miren lo que dice aquí la palabra, porque esto es muy interesante. Dice, pasando o andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra. Hay una versión que es la versión viviente y dice, cuando era tiempo de cosechar, vino Caín con el fruto de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando era el momento de levantar toda la cosecha, Caín no levantó la cosecha, sino que de lo que él tenía, vino y se lo ofreció a Dios. ¿Me siguen? ¿Qué significa esto? Porque si yo tengo cosecha para levantar, lo que levanto, lo primero se lo voy a dar a Dios, porque sé que es lo mejor, porque sé que son las primicias. ¿Es verdad o no? Bueno, y entonces lo que hizo Caín fue dar, antes de levantar la cosecha, darle de lo que él ya tenía guardado. En otras palabras, es como que él le dio de lo que le sobraba o de lo que él tenía por ahí, pero no le dio de lo que era importante y primero. Miren, en nuestra vida lo importante es lo primero. Pero no que el resto no sea importante, sino que es importante para Dios porque lo primero determina el estado del resto. Entonces yo le dedico a Dios los primeros momentos del día, le dedico a Dios los primeros días del año, le dedico a Dios el primer día de la semana, hoy. A ver, dígale al lado, te felicito por estar acá. Y para Dios es importante, ¿por qué? Porque lo primero determina el orden de las cosas que van a venir. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, que lo primero que hacemos va a determinar el resto de las cosas. El nivel más alto de engaño y el peor engaño que puede haber es engañarse a uno mismo. Entonces usted quizás no anda engañando a la gente, como algunos por ahí afuera lo hacen, pero por ahí se está engañando a sí mismo, haciendo algo que cree que está bien y resulta que no es lo que Dios quería. Así que hoy ponga las cosas en las manos de Dios. Dígale, Señor, acá estoy. Padre, lo que me pida yo lo voy a hacer. Señor, pero es a tu manera, no es a mi manera. Yo voy a escuchar tu palabra y voy a obedecer. Si tengo que cambiar, voy a cambiar. Pero yo quiero la bendición en mi vida. Amén. Amén. Bueno, si le va a dar un lindo aplauso, déselo al Señor que lo ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Amén. Termino y les digo lo siguiente. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 1. Y no lo busquen, ustedes busquen Gálatas 6, porque les quiero leer uno más. Pero dice Santiago 1.22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que se engaña a sí mismo ya escuchó lo que tiene que hacer, ya escuchó lo que es correcto, pero cree que hay otra cosa que es mejor y ese es el peor engaño. Por eso hoy en el nombre de Jesús, usted escucha la palabra, aplíquela en su vida. Usted escucha la palabra, aplíquela en su vida. Usted lee la Biblia, escucha los principios, dice, hay que amar, pero ¿a quiénes? ¿a todos? Y no, a los que me hacen cosas malas, no los voy a amar. No, no, hay que amar a todos. Usted lee la palabra y dice Dios que le tenemos que dar lo primero, que tenemos que diezmar. Ah, no, pero eso no sé. No, no, si usted le cree, le cree. Vamos, digan conmigo, yo le creo. Usted recibe la palabra, la aplica. Si empieza a dudar, no, dice, oidores y hacedores. Porque el que escucha y no hace, se engaña. ¿Amén? Y esto último dice Gálatas capítulo 6 versículo 3. Para terminar, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Oh, esta es tremenda. ¿Han visto alguna vez a una persona que se la cree toda y encima no es nadie? Bueno, no es nadie en el sentido de que no representan ningún tipo de influencia y aún así se las cree todas. Bueno, yo voy a decir algo en el nombre de Jesús. Yo los felicito por ser un grupo de personas humildes de corazón. Lo voy a hablar los de acá abajo porque estos son los que son humildes, los que gritan, los que apoyan. Los felicito por ser humildes de corazón. Ahora se sumaron un par más. Bueno, los felicito porque de verdad eligieron el camino de la bendición. Pero nunca, nunca usted se crea más de lo que es porque eso sería engañarse. Así que usted mire lo que Dios le dio, usted mire lo que cae a su alrededor. Dele gracias a Dios por todo. No se engañe a sí mismo creyéndose algo que usted no es. Tampoco se crea menos porque no es cuestión de creerse menos. Tampoco es cuestión de creerse más. Es simplemente saber quiénes somos. Saber que si estamos acá es porque Dios nos trajo. Y no nos la vamos a creer. A ver, mire lo andalo y dígale, yo voy por el camino de la bendición.